¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan tus ojos? Veamos más de cerca la composición de tus ojos y cómo funcionan para que puedas ver. Esta es una vista lateral de un ojo. Tu ojo está compuesto por varias partes que trabajan en conjunto para ayudarte a ver. La esclerótica, el iris, la pupila, el cristalino y la retina son todas partes importantes de tu ojo. La parte blanca de tu globo ocular se llama esclerótica. Es la cubierta externa del globo ocular. El iris es la parte colorida de nuestro ojo y puede ser de varios colores, como el azul, marrón, verde y color avellana. La pupila luce como un círculo negro en medio del iris, pero en realidad es una abertura en el iris. Necesitamos la luz para ver y la pupila controla la cantidad de luz que entra en el ojo. Por ejemplo, si te encuentras al aire libre en un día soleado, tu pupila no necesita que entre tanta luz en el ojo para poder ver, por lo que reduce su tamaño y evita que entre demasiada luz. Si te encuentras en una habitación oscura, tu pupila aumentará su tamaño para permitir que entre tanta luz como sea posible para que puedas ver. Luego de que la luz entra en la pupila, se encuentra con el cristalino. El cristalino funciona como el lente de una cámara y enfoca la luz en la parte posterior del ojo, llamada retina. La retina toma la luz y la transforma en señales para que el cerebro entienda lo que está viendo el ojo. Nuestros ojos y el cerebro trabajan en conjunto para ayudarnos a ver y darle sentido a lo que vemos. Hay partes de nuestro cuerpo que ayudan a proteger nuestros ojos y mantenerlos saludables. Nuestros párpados protegen los ojos al pestañear. Pestañear mantiene nuestros ojos limpios y húmedos. Las pestañas también trabajan con los párpados para evitar que entre suciedad en nuestros ojos. No importa si estás practicando un deporte, nadando o ayudando a un adulto en un proyecto, es importante que recuerdes proteger tus ojos para evitar lesiones. Es importante utilizar gafas de sol o sombreros cuando te encuentras al aire libre y bajo el sol. El exceso de luz puede dañar nuestros ojos y causarnos problemas de visión en el futuro. Otra forma de cuidar la salud de nuestros ojos es comer ciertos alimentos que son particularmente beneficiosos para ellos. El pescado, las verduras y hojas verdes, los cereales integrales, los frutos secos y las frutas y verduras coloridas son opciones alimenticias saludables que proporcionan los nutrientes que necesitan tus ojos para mantenerse saludables. Algunas veces necesitamos acudir a un médico especial que cuida los ojos. Existen diferentes tipos de médicos para los ojos. Un optometrista es un tipo de médico para los ojos que puede examinarlos para asegurarse de que están saludables y fuertes. Si necesitas ayuda para ver mejor, el optometrista puede sugerirte que utilices lentes. ¡Excelente! Has aprendido mucho sobre cómo funcionan tus ojos y cómo puedes mantenerlos saludables. Recuerda lo que has aprendido mientras continúas explorando otros hábitos saludables. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.